¿Sabías que la mina de sal de Vielichka fue uno de los primeros 12 lugares del mundo en ser declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO? Soy guía y será para mí un placer abrirte las puertas al mundo subterráneo tallado en sal. Nos vemos en la mina de los secretos.